¡Suscríbete! ¡Vamos a desayar de nuevo! Reciban con un fuerte aplauso, por favor, a Patria Sabelo y Rosy Aguilera. ¡Gracias! Bueno, hoy Rosy y yo queremos empezar de una manera especial. Hay un grupo que viene con nosotras que va a ayudar a que este momento sea más especial. ¡Trim Voices, por favor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy agradecidos con Patria y con Rosy para comenzar esta nueva presentación! ¡Vamos a empezar un poquito de esto! ¡Espera que les guste! ¡Vamos a empezar un poquito de esto! ¡Vamos a empezar un poquito! ¡Vamos! Pensamientos giran en mi mente, un cortocircuito me causará. Ahora mismo quisiera verte, me hace llorar esa luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer. Un calerito sopio en mi corazón, luz de luna en día mi amor. Y se transmite la constelación en torno a uno y me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance, creo en ti. Es el milagro del amor, es el milagro del amor. Ahora mi querida compañera, Rosy Aguirre, un fuerte aplauso. El amor siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón. Cómo fue, aún no sé qué pasó, más acción, más versión, los bien nos unió. ¡Eso es palma! Discutir, discutir por todo pelear, una extraña manera de amar. Porque no vemos al amor, un te quiero ya, con un beso ya. Y así todo podría ser mejor. Mira que el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir. Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir. Si me debes, rama, soy de mí, este amor está creciendo. Por favor, rama, di que sí, y te entregaré mi corazón. Oye, lo que estoy diciendo, olvida la amargura, y dame tu ternura. Discutir por todo pelear, una extraña manera de amar. Porque no vemos al amor, un te quiero ya, con un beso ya. Y así todo podría ser mejor. Hola chicos, ¿cómo van? Pues, muchas gracias chicos. Gracias, de verdad, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Un aplauso para ellas, por favor! ¡Amable! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que por siempre todos deciden que les agradecemos mucho a Rosy y a Pati. Y, este, nos dejamos también aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, si, aquí estamos chicos. ¡Gracias! ¡Van a presentar! ¡Hace otra vez! ¡Van a presentar! ¡Van a presentar! Pues yo no la he visto. ¡Seguro estás estudiando! Pues yo no la he visto ni señora Lucia. Pues me llevó a tener un chocob tappedón. Cuando sale un albobrón, el chico, por lo que no la he ojo esta vez, es por parte de mi. ¡Mi papiada! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No hay ganas en ningún lugar! ¡Tengo que hacer un show y lo necesito para que se me haga audiencia! ¡Porque no puedo hacer ruido! ¡Soy la reina de los lagartos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy la reina de los lagartos! ¿No te preocupes siquiera acá? ¡Ok! Creo que esto es un poco largo ¿verdad? ¡No! Bueno, claro, pero hay algunas cosas que sí debemos comentar. Por ejemplo, Pátima y Yolís. ¡Las dos! ¡Me has hecho Pátima y Yolís! ¡Sí! Ella es niña y los demás. Sí, lo que pasa es que hubo dos veces de la serie de Duh. Una que compró Nickelodeon y otra que compró Disney. La de Nickelodeon soy yo y la de Disney es ella. Para mí, ahí lo chistoso fue que yo hice prueba de voz para otro personaje. ¡Ah, ah, ah! Y te dijeron, Pátima y de pronto me dijeron, no, no vas a hacer a ella, vas a hacer a ella. ¡Ah, bueno! ¡Ok! Solo mi Pati. Lo bueno es que somos compartidas porque también están en la rama, también las estamos ganando a las dos. Y también lista de salvados por la campaña, le hicimos las dos. ¡Ah, qué! Esa es la que te he hecho. ¡Pregada! ¡Ah, no, no, yo! O sea, son cosas que pasan desde el doblaje. Y seguimos siendo, amiga. ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Muy creyente! Bueno, creo que a ellos les gustaría que hiciéramos un poco de... Demostremos un poco en vivo lo que nosotras podemos hacer. ¿Te parece bien? Vamos a ir haciendo, no sé, tal vez una y una. ¿Quieres? ¿Qué te dice cordiales o no se vale? No hay cordiales. Oye, a mí es que son muchas transformaciones y poderes y todo. Sí, yo les traigo mis transformaciones. Es una memoria de que flómenes. No se me pega ni nada. A mí tampoco, pero ustedes me pueden ir ayudando, ¿ok? Sí, estoy bien. Bueno, yo comencé mucho después que Rosy. Yo solamente tengo 35 años en doblaje. ¡Mamá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Yo tengo 35 años en doblaje y empecé después que Rosy. Ahorita ella les va a decir. Mi primer personaje como estelar fue Gasparini y los superángeles. ¡Hola, soy Gasparini, el fantasma amigable! Y bueno, hasta que yo empecé antes, empecé muy chiquita. Sí, me consta. Sí, de hecho nos conocemos. Ella me conoció casi bebé. Sí, debe haber tenido como 3 años cuando ya la conocí. Y está, o sea, de toda la vida nos conocí. Sí, y entonces yo empecé a hacer doblaje a los 5 años. Y no les voy a decir cuántos años tienen doblaje porque van a sacar cuentas. Son ya en la que, por casi 95 años, son los 5 años. ¡Ah! ¡Por qué la puta! ¡Por qué la puta! ¡Por qué la puta! Entonces, yo empecé doblando a una actriz que justamente este año falleció. Que se llamaba Shirley Apple. Era una señora ya como de casi 90 años, política en Estados Unidos. Pero cuando niña, fue la niña porque dije en Hollywood. Y bueno, yo comencé haciendo 11 películas de largometraje, doblando su voz. Y una de las más conocidas de ella, por ejemplo, es La Pequeña Princesita. Es de las más conocidas. De hecho, fue la primera versión de La Pequeña Princesita. Y bueno, pues... ¡Mira cómo se ponía! ¡Ah, que ya no tengo! Esas no se las puedo hacer porque ya crecí. Pero después, y ya después, cuando continué el doblaje, y haciendo comerciales y todo esto, y de lo más relevante, pues ya fue más o menos como por los años 80, 90. Sí, por ahí así también. Sí, más o menos. Que fue cuando ya nos empezamos a dar a conocer, por ejemplo, con algo así como... Hola, yo soy de un niño peoncito, que, este, pues que llego de señor Roshi porque yo soy el hijo de Shaolin. Y resulta que para que el señor Roshi me aceptara, tuve que llevarle unos regalitos. Y estos regalitos eran unas regalitas de estas, así, tipo 13 years. Y solo así, solo así me aceptó. ¿Cómo ven? Y luego, ahí, justo ahí, fue conociendo a un niño muy chistoso. Le tenía una regalita. Se me hizo así como ladito. Pero ya después nos fuimos amigos. Porque yo quería ayudar a todos mis hermanos. Pero el niño campeón mata que el niño no es villano. ¡Dame! ¡Dame! ¡Ja! Pero después crecí. Y te cambié la voz. Y entonces me cambié un poquito la voz. Y, bueno, me morí en una ocasión. ¡No es cierto! No, de esa vez me volví a morir muchas veces, pero esa ya me ganó. Era otra. Entonces, bueno, tuvimos que hacer varias batallas, mi amigo Goku y yo. Y, pues, también quedamos contra la dieta y todos estos malvados, ¿no? Y aprendí también, finalmente, a hacer... ¡Amén!